¿A qué hora se debe tomar la levotiroxina o eutirox? Sus interacciones con alimentos, bebidas y omeprazol. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal de salud y bienestar. Hoy vamos a hablar sobre la levotiroxina, un medicamento fundamental para tratar el hipotiroidismo. En este video, responderemos a una pregunta clave. ¿A qué hora se debe tomar la levotiroxina? Además, exploraremos las interacciones con alimentos, bebidas y, por supuesto, hablaremos sobre la incógnita de su interacción con el omeprazol. Empecemos. ¿A qué hora se debe tomar la levotiroxina? Lo primero que debes saber es que la levotiroxina debe tomarse en ayunas al menos 30 minutos antes de desayunar o ingerir cualquier alimento. La mejor hora para tomarla es por la mañana, al levantarte. Esto se debe a que la absorción de la levotiroxina puede verse afectada por la presencia de alimentos en el estómago. Al tomarla en ayunas, aseguras una mejor absorción y, por lo tanto, una mayor eficacia del medicamento. Ahora que ya sabemos cuándo tomar la levotiroxina, hablemos de sus interacciones con alimentos y bebidas. Es importante evitar consumir alimentos ricos en fibra, como cereales integrales, frutas y verduras, al menos durante las dos horas posteriores a la ingesta del medicamento, ya que estos pueden disminuir su absorción. También debes evitar alimentos como la soja y productos con alto contenido de calcio o hierro, como los lácteos y algunos suplementos, porque pueden interferir en la absorción de la levotiroxina. En cuanto a las bebidas, el café y el té pueden reducir la absorción del medicamento. Así que te recomendamos esperar al menos 30 minutos después de tomar la levotiroxina antes de disfrutar de tu bebida favorita. También debes evitar el consumo de alcohol, ya que puede afectar el equilibrio hormonal y la función tiroidea. Finalmente, abordemos la incógnita sobre la interacción entre la levotiroxina y el omeprazol. El omeprazol es un medicamento utilizado para tratar problemas estomacales como la acidez y el reflujo gastroesofágico. Puede interferir en la absorción de la levotiroxina si se toman juntos. Por lo tanto, se recomienda tomar la levotiroxina al menos 4 horas antes o después del omeprazol para evitar interacciones y asegurar la correcta absorción del medicamento. Muchos pacientes se levantan en la madrugada para ir al baño o tomar agua. A las 5 de la mañana es sin duda la mejor hora para tomar el eutirox. La levotiroxina debe tomarse en ayunas, preferiblemente por la mañana, al menos 30 minutos antes de desayunar. Es importante evitar ciertos alimentos y bebidas que puedan interferir en su absorción y tener en cuenta las interacciones con otros medicamentos como el omeprazol. Siempre consulta a tu médico antes de realizar cualquier cambio en tu tratamiento y sigue sus indicaciones para garantizar una terapia efectiva y segura. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta si te ha sido de ayuda. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!